Buenas y frías noches, queridos noctámbulos, les damos la bienvenida a un video muy diferente y especial. Si bien somos fanáticos del terror y el ocultismo, también somos fanáticos de las festividades decembrinas, por lo que hoy les traemos un video acerca de tres criaturas de las noches de diciembre que quizá no conocías. Sin más apaga la luz y prepárate para no dormir. Krampus Hace mucho tiempo, en las profundidades de los bosques nevados de Europa, surgía la leyenda de Krampus. Se decía que Krampus era el compañero siniestro de San Nicolás, destinado a castigar a los niños traviesos durante la temporada navideña. Cuenta la leyenda que Krampus, con su figura mitad cabra y mitad demonio, recorría los pueblos la víspera de Navidad en busca de aquellos que no habían sido buenos. Krampus Portando cadenas oxidadas y una cesta a la espalda, se llevaba a los niños desobedientes y los arrastraba hasta su tétrica morada. La noche resonaba con sus ominosos gruñidos mientras castigaba a los malportados, recordándoles el precio de la maldad. Se decía que aquellos afortunados que escapaban de su ira, aprendían la lección y cambiaban su comportamiento para siempre. Con el tiempo, la figura de Krampus se convirtió en un recordatorio de que, incluso en la época más festiva, el bien y el mal coexisten. Y que la rectitud y la bondad son siempre preferibles para evitar caer en las garras de este ser temible. Así, la leyenda de Krampus perdura como una advertencia en las noches invernales. Holacoturn La leyenda de Holacoturn tiene sus raíces en la fría región de Islandia, donde el invierno es implacable y las noches son interminables. Se cuenta que en las remotas tierras del norte, donde los vientos cortantes barren la tundra helada, surge un ser misterioso conocido como Holacoturn, el custodio de la noche. Se dice que Holacoturn es una criatura gigantesca, cuya piel resplandece con la luz plateada de la luna. Su misión es mantener el equilibrio entre la oscuridad y la luz durante el largo invierno islandés. Durante las noches más largas, cuando la penumbra amenaza con sumergir la tierra en la desesperación, Holacoturn emerge de las sombras. Con ojos centellantes y cuernos majestuosos, Holacoturn camina entre los campos cubiertos de nieve. Se cree que su aliento gélido tiene el poder de congelar el tiempo, permitiendo que la noche se prolongue para que la gente pueda apreciar la belleza de la aurora boreal. Sin embargo, la leyenda advierte que aquellos que no respetan la armonía natural y maltratan el entorno pueden despertar la furia de Holacoturn. Se cuenta de aldeanos codiciosos que, en su afán de explotar los recursos de la tierra, provocaron la ira de esta criatura. En represalia, Holacoturn prolongó la noche de manera implacable, sumiendo a la región en una oscuridad interminable hasta que la comunidad aprendió la lección y restauró el equilibrio con la naturaleza. Hoy en día, la leyenda de Holacoturn se comparte en Islandia como un recordatorio de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y respetar el delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad que el custodio de la noche vela celosamente. Tonte La leyenda de Tonte proviene de la tradición escandinava y cuenta la historia de pequeños seres mágicos que habitan en los hogares rurales de Suecia, Dinamarca y Noruega. Se dice que los Tonte son guardianes de la granja y velan por la fortuna y el bienestar de la familia que reside en ella. Estos seres diminutos, generalmente vestidos con ropas campestres y gorros cónicos, son conocidos por su aspecto amigable pero también por su naturaleza traviesa. Se cree que los Tonte pueden traer buena suerte a quienes los traten con respeto y consideración, pero también pueden jugar travesuras a aquellos que los descuidan o no los reconocen. La leyenda cuenta que cada granja tiene su propio Tonte, un espíritu hogareño que reside en el granero o en algún rincón acogedor de la casa. Se le ofrece comida, especialmente un plato de avena caliente durante la noche de Nochebuena, como muestra de agradecimiento por su protección y cuidado. Los Tontes son particularmente apreciados en el periodo invernal, cuando las noches son largas y el frío acecha. A pesar de su tamaño diminuto, se dice que los Tonte tienen el poder de comunicarse con los animales de la granja y que, si se les trata con bondad, pueden otorgar prosperidad a la familia. Sin embargo, aquellos que no respetan las costumbres y tradiciones pueden experimentar las travesuras juguetonas de estos seres, como esconder objetos pequeños o hacer ruidos extraños en la noche. Esperamos haya disfrutado de este video algo diferente y especial, desde nuestra parte te deseamos felices fiestas y un grato año nuevo. ¡Gracias!